Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de alimentación y salud mental. Cuidar la alimentación y mantener hábitos saludables también forma parte del cuidado de la salud mental. Es muy habitual tener hábitos poco saludables, por ejemplo el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco y el alcohol. Así como alimentos ricos y ultraprocesados con azúcares, harinas refinadas y grasas saturadas. Estos alimentos, aunque son de gran sabor, son muy pobres a nivel nutricional. Una nutrición saludable es clave para llevar un estilo de vida sano y proteger la salud mental. Además, para cuidarse no solo hay que tener en cuenta la dieta, sino acompañarla de actividad física frecuente y un tiempo de descanso apropiado. Como mínimo 7 horas diarias. Se recomienda cenar temprano, antes de las 8 de la noche, cenar ligero. Es recomendable preparar cenas ricas en verduras y grasas saludables. Incluir verduras en las 3 comidas principales del día. Evitar las harinas, esto incluye los dulces, las galletas, los pasteles, el chocolate. Son perjudiciales por su exceso de azúcar y por su contenido en grasas de muy baja calidad y por sus harinas refinadas. La combinación de todos estos factores aumenta el riesgo de sufrir diabetes, enfermedades cardiovasculares, inflamatorias, degenerativas y además disparan los procesos ansiosos. Si se consume pan, es preferible que sea de harina 100% integral. Todos estos pequeños cambios en nuestra alimentación serán grandes mejoras en nuestra salud física y por supuesto en nuestra salud emocional.